No se han hicido en el congreso, que son este truquete, es parte de tiempo Que se va a ser los años y la vida sigue a sus cosas siendo feliz Aún el tiempo que algún día tengas que mantir, pero cuando te mueres que te aleste Y yo no sé, a veces voy a chacar con un hielo, solo solo yo te rima Que la vida va a dar un favor, cuando es el cielo Los ojos como si supieras, que me salían de nuevo, porque la tabla Yo no sé, a veces voy a chacar con un hielo, solo solo yo te rima